¡Qué bendición de estar aquí, hermanos! ¡Amén! ¡Qué bendición, verdad! Ahora vamos a ir ahí a nuestras Biblias, el pastor dice 10 para las 12, 11, perdón, y son las 10, 14. Déjame, pongo alarma porque si no, ya nadie me para, hermanos, y no quiero hacer algo que no está dentro de mi autoridad o de la autoridad de la iglesia. ¿Verdad? 10 para las 11, ¿verdad? Aquí estamos, mira, así. Y así todos felices, todos contentos, ¿verdad? Muy bien. Listo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias una vez más ahí en el libro de Hebreos. Quiero compartirte en esta mañana este tema, correr. Voy a estar cargando mi celular porque ayer me quedé sin carga y ya sabrás cómo nos fue. Amén, hermanos. Luego yo estoy impuesto a ver puras vacas, chivos, borregos. Los caminos son muy fáciles de aprender allá. Amén, hermanos. Y aquí es muy difícil aprender los caminos. Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y solamente ayúdame a dar lectura a unos versículos en esta mañana para poder entrar a la enseñanza de este tema, el cual le hemos titulado Corre, Corre, Corre. Quiero hablarte de tres cosas de ello. Versículo 3 y solamente versículo 4 y nos damos cita en el versículo 5. Yo leo el 3, tú el 4 y todos juntos el versículo 5. De esa manera lo hacemos alternadamente. Dice lo siguiente, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no sea, para que nuestro, perdón, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todos juntos, hermano. El versículo 5, fuerte, especialmente los varones, que se oigan que en esta mañana hay varones, aunque hay muy poquitos, ¿verdad, hermano? Pero vamos a orar a Dios que se aviven o que los consuma el Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dicen, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a Hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vamos a orar, hermanos, todos con el rostro inclinado, ojos cerrados. Oremos. Bendito Dios y amado Padre, le damos de sus gracias. Gracias, una vez más en esta mañana. Gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Dios, por el nuevo amanecer. Hay mucho que agradecer, Dios, sin duda alguna. Pero aún especialmente, Padre, damos gracias por darnos la oportunidad de volvernos a dar cita, estar en tu casa. Y, Señor, qué bendición, porque podemos ver en tu palabra lo que nos reta, nos anima, en el corazón de aquel hombre al decir, yo me alegré con los que dijeron a la casa de Jehová, iremos. Que bueno, Señor, tener una buena actitud en tu casa. Bendiga este tiempo, bendiga la enseñanza. Y yo le ruego sabiduría, entendimiento y le pido de una manera humilde que use mi corazón, mi mente, mis labios. Y de esa manera, solamente, Señor, le pido que hable a mi corazón y al corazón de cada uno de los que estamos reunidos en este día. Gracias, Dios, por ello. Bendiga este tiempo. Que usted tome control de él. El invitado especial es usted, mi Dios. Nos ponemos en sus manos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos y rogamos tu dirección. Pedimos tu cuidado. Espíritu Santo de Dios, te necesito en esta mañana. Te ruego me de sabiduría para predicar tu palabra. Y de esa misma forma, te pido en esta hora que tomes el control de este servicio, de este tiempo, y retes, animes, exhortes, quebrantes. Y de esa forma, Dios, hables al corazón de cada uno de tus hijos, especialmente al mío. Gracias, Dios, por la obra aquí local, por el ministerio, por la vida de tu siervo, la familia. Y, Señor, yo no dudo que, de alguna manera, Dios, vas a hablar a nuestras vidas una vez más. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Puedes tomar asiento, hermano amado. Qué bendición volver a estar una vez más aquí contigo, después de un corto tiempo. Agradezco al Señor por ello, la oportunidad y la bendición por lo que ayer compartí con los varones y también por lo que Dios puso en sus corazones el día de ayer. Y siempre a mí me quebranta y a la vez me anima, de alguna forma, ver en la palabra de Dios lo que nos enseña y lo que nos pone a Dios en nuestra lectura bíblica. Y de qué manera Dios nos edifica y nos da las fuerzas para seguir adelante, para continuar y para seguir en pie. Y aunque algunos parece que andan borrachos ahí medio pandaleando, para acá y para allá, pero, hermano, no es tiempo de andar borrachos. Es tiempo de servir a Dios, hermano. Es tiempo de animarnos, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de que podamos impactar esta generación. Yo creo que una de las cosas que usted y yo deberíamos desear es lo que aquel hombre Abacú decía, aviva, Señor, tu obra en medio de los demás. Los tiempos son peligrosos cada día. Las cosas allá afuera no están, hermano, el diablo no está jugando. Él no está jugando, él no creas que está atitubeando en cuanto a destruir el gozo, en cuanto a destruir la comunión, en cuanto a eliminar la vida del cristiano, hablando espiritualmente, y lo está logrando. Amén, hermanos. Y algunos, por lo que yo veo, puedo ver cómo te trae el cochino diablo. Si estás aquí, hermano, y no me pongas esa cara de sicario porque ya estoy espantado de sicarios. No, hermano, estoy asustado ya de sicarios. Amén, hermano. Mira, hermano, quiero hablarte de tres cosas para correr que las veo en la Biblia. Número uno, la primera cosa que yo veo aquí del versículo uno hasta el versículo uno, es que les está animando a no desfallecer bajo las aflicciones. Si estás aquí conmigo, hermano, les está animando a no desfallecer bajo las aflicciones. Y eso es lo que nos está impidiendo para que tú y yo sigamos corriendo la carrera en Cristo Jesús, hermano. Eso es lo que nos está impidiendo, las aflicciones. Muchas quejas, mucho lloriqueo y poca acción en las cosas de Dios. Amén. Si está aquí conmigo, hermano, muchas quejas, mucho lloriqueo y poca acción en las cosas de Dios. No debería ser así. No debería por qué ser así. Yo creo que hoy más que nunca, hermano, el cristiano debería de llorar menos, debería de quejarse menos y debería de mostrar más acción en las cosas de Dios. Si está aquí conmigo, hermano, si vamos bien. La acción es lo que va a hacer la diferencia. Yo te voy a predicar esto o te voy a enseñar esto en una manera en la cual Dios ha hablado a mi vida también. Dice el versículo 3, considerar, quiere decir, reflexionar o reconocer. Y no estamos muy puestos a reconocer. Amén, hermanos. Somos muy difíciles de reconocer. No nos gusta reconocer nuestros errores. No nos gusta reconocer nuestras fallas. No nos gusta reconocer, hermanos. Somos de veras que muy duros para reconocer. Pero Él dice, reconozcan, reconozcan. Les está diciendo, reaccionen, despierten, avívense. Como de esta forma, no sean tontos. Hermano, el reconocer no es de tontos. El reconocer es de sabios. Si está aquí conmigo, hermano, el reconocer es de sabios. El no reconocer es de tontos. Y vaya, hermanos, que hoy en día en la iglesia, lamentablemente, hay miles y millones de hermanos que no quieren reconocer la vida que están llevando delante de Dios, hermano. No reconocen. La riegan y no aceptan. Yo digo, ganan, agarran unas cachetadas guajoloteras para que despierten. Si está aquí conmigo, hermano. Reconozcan, les está diciendo. Y luego, mire, sigue. Aquel que sufrió contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no que, hermanos, vuestro ánimo no se canse hasta que, hermanos, desmayar. Lo que les está tratando de decir en cuanto al ánimo no es tiempo, hermanos, de quebrantarnos ante las cosas de este mundo. No, hermano, lamentablemente, nosotros deberíamos de quebrantarnos delante de Dios, no contra este cochino mundo, hermano. Nos obligamos a este mundo. Yo le decía a un hermano, hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia el domingo? No, porque siempre el pero, ¿verdad? Le, hermano, es tiempo de que el mundo se acople a la iglesia, no que la iglesia se acople al mundo. Si está aquí conmigo, hermano, la iglesia no está para acoplarse al mundo. El mundo está para acoplarse a la iglesia. Si te armaras de valor, si te armaras de carácter y le dijeras a tu patrón, yo no vengo porque yo trabajo el domingo y es tiempo que lo entiendas. No me voy a quebrantar ante ti. No le hace que me corras, no le hace que esto, no, bueno, eso yo le digo allá. Amén, hermano. Y el patrón por razonamiento, incrédulo, sin Cristo, va a reaccionar agresivo, violento, que te corre y puras amenazas. Pues mira, pa, no te tengo miedo. No va a hacer nada. Si estás aquí, hermano, porque no te estás quebrando ante este mundo, pero sí te estás quebrantando delante de Dios. Si estás ahí, hermano. Y luego mira lo que sigue diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra qué, hermanos? ¿Combatiendo qué? Contra el pecado. Habla de combatiendo. So, hermano, quiero que entiendas que no somos incrédulos, ya no somos ignorantes. Ya no. Yo he escuchado a un predicador días atrás predicar la puerta y hablaba de la puerta y expresaba de la puerta y predicaba de la puerta. Y yo decía, ¿y por qué? Si estás predicando la puerta, no vives la puerta en tu corazón. La puerta es Cristo. Amén. Él está en ti. Él mora en tu corazón. La Biblia dice en Efesios que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo tiene más poder. Amén. Combatiendo, pelea, échale golpes. O sea, no es una pelea de niños. No es una pelea como hoy en día. Las peleas profesionales, todas arregladas, ya se acabaron. Esas peleas de verdad. Amén, hermano. El cristiano está para pelear. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Por qué cree que en esta mañana hay algunos que no vinieron a la iglesia? Porque no quieren pelear. ¿Por qué cree que el día de ayer algunos no vinieron a ganar almas? Porque no quieren combatir. Amén. Qué bárbaro, hermanos. Qué tristeza. Pero bueno, vamos a seguir. Espero que no te agüites. ¿Sí estás aquí, hermano? Y luego sigue diciendo lo siguiente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, no menosprecies, no menospreciar y no deberíamos menospreciar. Para llegar a este punto, déjame termino con los versículos que siguen. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no qué. Mírate lo que está diciendo el Señor. Sois bastardos. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú derivas esa palabra, déjame decirte que tremendo eso. ¿Vas? Seguimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Eso quiere decir que los amábamos a pesar de los amábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. ¿Notaste eso? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se está aquí conmigo? Y por eso te hablo que les está animando a no desfallecer bajo las aflicciones. Y no es tiempo de desmayar, no es tiempo de caer, no es tiempo, como decía hace rato, de andar de chillones, ni mucho menos andar de cuestionadores. Mira, la obra de Dios va a seguir adelante sin ti y sin mí. Amén, hermano. Si estás aquí, cuánta gente se ha ido de la iglesia, cuánta en este mes, cuánta gente en estos años se han apartado, ¿por qué? Porque no entienden que para correr necesitamos entender que debemos reconocer que no es tiempo de desfallecer, no es tiempo de darle lugar a nuestras niñerías. Amén, ya no eres un niño. Ya deberías ser adolescente espiritualmente hablando. Adulto, ¿qué digo yo adulto? Abuelo deberías de ser en la iglesia. Amén, hermano. O sea, debería venir a la iglesia contento, animado, alegre, con una buena actitud, mi hermano. Porque usted viene a escuchar palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa, mi hermano. Si está aquí conmigo. Pero usted ahorita puede tener una actitud de los mil diablos y ya esto que se está predicando ni lo va a tomar, lo va a desechar. Eso no le va a edificar en su corazón, hermano. Pero si usted pone una buena actitud, un buen corazón y pone un deseo ahorita en esta mañana, usted va a salir diferente de como usted entró a este lugar, hermano. Yo le digo a mi gente, usted viene a la iglesia con la cara de perro angustiado. Amén, hermano. Si está aquí conmigo. Algunos ponen la misma cara que tú. Amén. Y para lo que me importa, hermano, el mundo te va a tratar peor si te apartas del Señor. Lo he visto por 13 años. Eso no ande con niñerías de que, no, 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 mi hermano, así no es el asunto. Usted tiene que correr entendiendo que no es tiempo de desfallecer. Usted no es tiempo de andar ahí con que, ay, que si, no, 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 mi hermano. La palabra de Dios es poderosa y Dios se la dio para que usted se fortalezca en la palabra de Dios. ¿Sí está aquí conmigo, hermano? Quiero que pongan una buena actitud en esta mañana, porque si no yo voy a comportar un poco más amoroso hacia usted. Ay, pastor, usted habla mucho del amor, pues por eso te estoy predicando esto, porque te amo. Por eso le he cambiado de cara de sapo a cara de perro angustiado. Amén. Sí, y que se agüite el diablo. Amén. ¿Sabes cuántos corazones, cuántas caras que se han apartado del Señor tienen peor? Además, yo te digo, mira, en la iglesia te decíamos más bonito. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Bueno, es una bendición ser hijos de Dios. Es una bendición a que la gracia de Dios hubiera venido a su vida y a mi vida. O sea, mínimo debería retroceder para atrás y decir, wow, mira nada más la clase de vida que yo llevaba. Y podrías poner tu vista adelante y decir, mira qué bendición ser hijos de Dios. Amén. Ya no necesito pararme deseando una cerveza, deseando cochinero, deseando basura. Ya no. Ahora me levanto por la gracia de Dios con una buena actitud, leo mi Biblia, busco a mi Señor, me fortalezco. No, pero muchos se levantan y dicen que todavía que con el pie izquierdo. Hermano, seas menso, eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia, hermano. Usted se levanta con el pie izquierdo como usted dice porque no oró antes de dormirse, hermano. Y toda la noche fue turbado. Amén. O se tuvo que tragar como 10 pastillas para poder dormir. Hermano, párale a la carne, párale a la cochinada y ponte a correr y aliméntate espiritualmente. Amén, hermano. Y vas a ver que van a cambiar las cosas. Amén. Si está aquí conmigo, hermano. Yo veo qué bendiciones los jóvenes en nuestra iglesia cuando ponen una buena actitud, un buen corazón, no como algunos jóvenes ahorita. Mira, yo digo, qué tonto eres, joven. Qué, qué bárbaro, joven, hermoso. Qué, bueno, hermoso. Los hombres somos feos por naturaleza. Y loré a Dios, ve yo los homosexuales. Amén. Hermano, yo tenía 10 años, le decía yo a los jóvenes días atrás. Yo había agarrado una maña, te voy a aplicar esto, y el tiempo no creo que nos alcance para todo. Me había juntado con un muchacho más grande que yo y él me estaba enseñando a cómo robar o más bien sustraer cosas de los centros comerciales que no eran míos, que al final del término se llama robar. ¿Estamos de acuerdo? Y vaya que se me hizo fácil y cada día se me hacía más fácil y cada día le agarraba más sabor. Cosa tras cosa. Primero fue una, llegó el punto en que yo venía lleno pensando que nunca me iban a descubrir y el día que nos descubrió el dueño de esa tienda hubiera visto como, bueno, gracias a Dios a mí, no, al que estaba más grande que yo. El dueño de esa tienda, hermano, lo agarró. Usted sabe que en aquel entonces los rancheros usaban botas así como de Aladín con pico para arriba y hermano, yo miré cómo le daba unas patadas al pobre muchacho, costillas y por donde no. Y recuerdo que él le decía y tú eres adulto y tú eres, no, le decía tú eres más grande que él, ¿por qué traes al niño haciendo esto? y cada que le decía lo pateaba. ¿Veí? Llegó la patrulla, nos llevaron, a él se lo llevaron derechito al titular de menores, a mí me llevaron a la comandancia, le mandaron a hablar a mi padre y mi padre llegó y yo recuerdo en aquel me sentó ahí el oficial y yo siendo un niño inocente con una coronita arriba yo ponía mi carita de buena gente, de niño bueno y mi sonrisa y yo miraba que el oficial le decía a mi papá cuídalo y le daba instrucciones y mi papá por acá nomás decía ratito la vemos mi hijo y yo no vuelvo Dios sabe que es la última llegando a casa hermanos mi papá tenía un guarache de siete correas así de grueso hermano la zapatiza que me dio no era zapatiza era tortura y no terminó ahí el asunto ¿sabes qué hizo? iba y venía me tupía de pies a cabeza y se iba y decía y eso es para y ya me voy y regresaba y yo otra vez me daba otra tupida ese día me dio como diez tupidas hermano me dejó como ¿para qué te digo? las piñatas les va mejor hermano ¿vamos? pero yo recuerdo que siempre me decía yo soy lo que soy pero yo no quiero que seas igual que yo en ese día yo dije ojalá tener un arma para matarte ¿entiendes? pero ya cuando bajó la sobriidez y empecé a entender dije eso por mi bien pregúntame volví a robar mi loco la disciplina me sirvió yo se asirró y aquí me dejó vivo para la otra me mata al principio lo miraba con coraje lo odiaba pero pasó el tiempo gracias papá me ayudó tu golpiza tu disciplina fue de ayuda amaba a mi padre si estás aquí y es lo que la Biblia está dando a entender la disciplina que viene de parte de Dios a nosotros sus hijos a veces no la queremos aceptar reconocer entonces es molesta si está aquí conmigo entonces es indignante pero porque a mi yo soy tu hijo yo te amo mentiroso si estás aquí si estás aquí y amaro por eso él dice claramente los venerábamos los amábamos a pesar de las disciplinas y si somos sabios reconocíamos que esa disciplina no la merecíamos ¿estás entendiendo? no la merecíamos por otro lado déjame te digo una cosa ese muchacho jamás recibió disciplina de sus padres al contrario sus padres se sentían orgullosos de su hijo se sentían halagados de que tenían un hijo pandillero ladrón de que tenía un récord de que ya había estado ya la mamá hasta en ocasiones decía me siento orgulloso del hijo que yo tengo porque él si es un hombre él si es valiente él no la piensa para hacer esto no la piensa para aquello pues déjame te digo una cosa ¿dónde crees que terminó ese muchacho? si me estás oyendo sus padres no lo amaban por eso no lo disciplinaban era como un hijo bastardo haz lo que te dé tu gana para lo que me importa si me estás oyendo así es en la vida espiritual ahora te voy a poner el ejemplo de lo que viene hablando espiritualmente y fíjate lo que te voy a decir para que lo entiendas ¿por qué te rompiste ese dedo? deberías preguntarte ¿por qué te rompiste ese dedo? no sé si me entiendas ¿por qué me corté cortando cebolla? ¿por qué me quemé la mano? ¿por qué me caí? ¿por qué me quebré el pie? ¿por qué choqué? ¿estás aquí hermano? ¿por qué me sucedió esto? deberías entender que es por por reprensión de parte yo un día venía hermanos en un toyotita venía bajando una bajada usted sabe esas bajadas que hay allá en nuestra tierra esas bajadas que usted ni necesita hermano más que lo único agarrar el volante vámonos a como venga y allá entre la vuelta y allá entre la arena y las piedras ahí se va a detener el carro y yo venía bajé y yo todavía volteé miré por mi retrovisor saqué la cabeza y cuando le doy vuelta nomás miré el mundo volando me quedé impactado me asusté y rápidamente empecé a memorizar y dije ¿a qué hora? y yo dije se murió este hombre y me empecé como a dicen hoy en día los muchachos a paniquear dije ¿por qué? yo no entendía ¿por qué a mí? y señor ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué va a pasar? salí de mi carro asustado muchacho no espérate no te pares ahí mantén cuando se amonto la gente hermano y luego ya que hay gente bien informativa ¿verdad? yo miré usted tuvo la culpa pues ¿en qué anda pensando? ¿está usted loco? dije o corro o me quedo señor si me estás poniendo y me estás permitiendo pasar esto dime ¿por qué razón? ¿en qué yo ando mal delante de ti? amén si estás aquí ¿en qué la estoy regando señor? porque hay algo en lo que yo la estoy regando por eso me tienes tú aquí señor y con esto quieres abrir mi espacio quieres hacerme entender que hay algo que no te agrada de mí señor y en vez de chillar y en vez de agüitarme y en vez de ponerme a quejar me voy a poner a pedirle señor que es lo que yo la estoy regando contigo si estás aquí al momento no la agarras no la entiendes no la digieres no sabes nada pero yo si te digo algo Dios te está disciplinando porque te ama y esa disciplina no es para que tú desmayes o quieras tirar la toalla mi hermano póngase las pilas échele ganas póngase a correr si está aquí conmigo póngase a correr no ande llegamos ese día conferencia y mira que casualidad en los labios del predicador que buenos Dios que buenos Dios el predicador empezó a hablar justamente algo parecido y el predicador hablaba de que muchas veces no entendemos por qué son las pruebas por qué nos suceden por qué nos pasan y luego decía el predicador porque andas en tu vida espiritual cochinamente mal donde tienes tus cochinos y empezó y yo decía todo eso es para mí allá me sucedió esto vengo a la iglesia y estoy recibiendo esto hermano cuando yo fui a la alta le dije señor en que la estoy yo regando ojo yo me enseñó en que la estaba yo regando amén y reaccioné dije tienes razón me arrepiento señor ayúdame dame sabiduría quiero seguir corriendo amén hay un puño de gallinas que en vez de seguir corriendo agarran la puerta de atrás guau 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 gallinas amén si está aquí conmigo quiero que entiendas que debes considerar que debes reconocer que lo que te ha pasado es por amor a ti mismo porque el te ama y el no quiere que te pierdas y el no quiere que dejes de correr por eso lo permite por eso el lo permite mira que hermoso es el señor digo guau que bendición porque te quiere dejar tu esposa yo pregunto porque te quiere dejar tu esposo porque tus hijos andan rebeldes porque está pasando todo eso en tu hogar reconoce nada más reconoce dice una pastor mi esposa nunca me había hablado así de fuerte abre oreja hay algo mal todo bien como no todo bien no mi hermano número uno debe usted entender que les está animando a no desfallecer bajo las aflicciones húngase a correr no deje de correr y recuerde y medite en esto cuando le pase algo reconozca y entienda que Dios lo está permitiendo y algo le quiere enseñar y sin duda alguna nos quiere hacer ver algo que andamos mal delante de él hermano por eso viene la disciplina del señor y no la aceptamos hermanos señor pero yo leo la biblia señor pero lloro pero señor yo voy a la iglesia pero señor yo diermo pero señor yo de mi ofrenda pero señor y el señor dijo en verdad digo que este bajo justificado y este no y ya saben de quien hablo el otro llegó señor perdón soy esto soy aquello y señor ya no se ni que hacer y el otro señor yo soy como este que viene cuando quiera la iglesia señor yo no soy como este que me apoya y el señor dice si mi hijo pero lo estas haciendo de soberbia no de corazón amén si es aquí conmigo y ese es el punto de la diferencia número uno no es tiempo de desfallecer siga corriendo cuando usted se vea en una disciplina de parte de Dios cuando usted vea lo que le está pasando le está sucediendo recuerde una cosa Dios quiere enseñarle algo porque le ama y el no quiere que usted sea parte de los caminos del señor él no quiere que usted deje las cosas de Dios y por eso le está advirtiendo le está tocando la puerta como diciéndole Juan hey despierta y Juan dormido Juan en su mundo todavía quejando hey señor déjese andar de chillón y póngase a reconocer número uno considere reconozca reaccione Dios lo permite hermano yo le decía ahorita a un hermano en la mañana de un joven que se nos acaba de ir ese joven hermano ese joven ese joven cuando mi hermana Betty cuando mi hermana Betty mi esposa le hablaba ese joven no la pensaba dos veces era de los que corriendo llegaba si hermana Betty dígame mande que ocupa que necesita cuando yo le hablaba mi hijo venga y ahí llegaba corriendo que copa pastor si y siempre andaba haciendo las cosas corriendo ya no está nuestra iglesia yo me puse a pensar señor ¿por qué? ¿por qué? ¿qué nos quieres enseñar? muchos ejemplos te puedo dar ¿por qué nos estás enseñando esto? ¿para qué? ¿por qué? ¿qué me quieres mostrar? ¿en qué la estoy regando con ello? ¿en qué no estoy actuando bien en sus vidas? antes de irse yo le dije quiero hacerte tres preguntas ¿te faltó consejo? no pastor ¿te faltó predicación? no ¿te faltó regañiza? no ¿te faltó sintariza? no porque literalmente de vez en cuando son mis hijos son mis hijos una patisa de lo que amo amo y cuando ya se vuelan la barda porque esos jóvenes cuidad hermanos wow bendito Dios que están en la iglesia si no ya estuvieran allá quién sabe qué tanto haciendo yo tengo que usar la varita dijo ponga ahí sus braceritos y vamos a ver qué pasa pastor una dos y tres ay pastor brinquele más zapatiele mi hijo lo voy a volver a hacer ya no pastor no más qué malo es usted pastor dile a ellos si soy malo amén no es tiempo de desfallecer la disciplina es para que sigamos corriendo acéptalo cuando te veas involucrado en una situación dura mira tú joven si la novia no te quiere algo Dios te quiere enseñar amén número dos vamos al versículo 12 eso se va a poner un poquito más fuerte hermanos número versículo 12 al 17 mira lo que sigue la segunda cosa por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que los cojo para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que por perdón que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y o por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú que por una sola comida vendió su premijunitura porque ya sabéis que aún después deseando heredad la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró que hermanos aunque la procuró que con lágrimas aunque la procuró con lágrimas ahora no es de que no hubiera oportunidad para él sino que lo hecho ya estaba ya no hay reversa hermanos yo escuché un mensaje de un predicador que dijo no brinques estas tres líneas porque una vez que brinques o una vez que cruces esta línea y hablaba de la línea del pecado ya no hay regreso atrás lo hecho hecho está no hay ya retrocedimiento ya lo hiciste chafeaste ahora atente a las consecuencias y a lo que viene y él brincó la línea y a base de ello ya no hubo otra cosa que hacer más que aguántese échele ganas anímese y váyase adelante lo hecho hecho está si está aquí conmigo eso es como por un ejemplo un hombre que tiene su esposa ir en busca de otra esposa no lo hagas Dios te va a decir no brinques esa línea no la brinques es como yo le digo a un joven joven piénsala decimos nosotros vulgarmente malícianla no seas tonto usa cabeza te lo decimos los expertos los que lo vivimos los que estuvimos ahí ah despierta abre tus ojotes burro y el joven es burro por naturaleza fuimos jóvenes hermano cuántas burradas no cometimos amén puras burradas no lo hagas no requieres no necesitas eres joven estás aquí gloria a Dios anímate échale ganas no desdíes no des lugar porque una vez que tú permitas como joven que un vicio llegue a tu vida ya no hay retrocedimiento ya no ya no ya te contaminaste ahora te aguantas y está comprobado hermano que una vez que el hombre limpio mete una sustancia a su cuerpo la sangre se contamina no retros ya sabemos a donde vamos pastor yo me aparto del señor y ya sé a donde voy no hay vuelta atrás como dice la biblia Dios no se equivoca la puerca ya sabes a donde va el perro ya sabes lo que vuelve a hacer allá vamos a ir no hay vuelta atrás y estamos aquí no por nuestras fuerzas o por nuestra capacidad por lo que somos o porque no 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 señor estamos aquí por la pura bendita y gracia de Dios es lo que nos ha ayudado usa humildad no seas tonto hermano algunos de ustedes andan ahí de pecadores y no tienen humildad delante de Dios todavía se ponen soberbios delante de Dios de esto está hablando estos versículos no está hablando carismático de que la salvación se pierde no está hablando de decir analiza cómo estás llevando tu vida delante de Dios si estás aquí la segunda cosa les exhorta a que hagan una revisión de cómo están sus vidas espiritualmente hablando de Dios cómo andas hermano medita cómo andas si estás aquí observa cómo andas les está diciendo debería de haber un deseo de una comunión una comunión delante de Dios y eso es lo que debe de haber en nosotros lo que desean una buena comunión una buena relación con Dios cuando el cristiano hermano tiene una buena relación una buena comunión con Dios hermano déjeme decirle una cosa usted camina derecho porque Dios le ayuda pero cuando no hay una buena relación una buena comunión con Dios usted empieza a caminar todo chueco si está aquí conmigo usted empieza a caminar de una manera muy desagradable hermano Cristo radica nuestras vidas hemos sido sellados como le decía hace rato con el poder del Espíritu Santo Él está ahí para ayudarnos Él está ahí para detenernos Él está ahí para hacernos ver que andamos mal Él está ahí y no y reconoce y entiende hermano cuando nosotros empezamos a agarrar posturas y cuando empezamos a agarrar cosas que no son buenas para nuestra vida espiritual esa voz interna que es el Espíritu Santo te dice hey cabezón esto no quiero para ti y aún así ni reacciones aún así ni la agarras dice un hermano hermano déjeme decirle una cosa bien tremenda y esto va al grano un hermano que tiene a Dios en su corazón desde el momento en que prende la televisión ya sabe lo que tiene que él discernir en ver y no ver amén si está conmigo él ya sabe el joven igual usted no se haga pato joven usted ya sabe lo que puede ver y no puede ver si usted joven anda mirando jovencitas en bikines usted va a caer en el pecado hermano si usted anda viendo tonterías en la tele usted va a caer en el pecado pastor que hago me voy al cerro me pongo un nopal no mi hermano lo que Dios quiere es que usted aprenda a discernir y a revisar su vida espiritual delante de Dios porque ya no somos ignorantes sabemos que nos conviene y que no nos conviene si está aquí conmigo y cuando usted y yo hermano no entendemos y no reaccionamos por eso dice y hacer sendas derechas por nuestros pies para que los cojos no se salgan del camino sino que sean sanados seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor lo que está diciendo es importante de que tú lleves una vida derecha para que los que están allá te miren te observen ni vean en ti que eres un buen cristiano te van a ver tus hijos te ven tu esposa te ve los hermanos te ven el mundo te mira a mí me miran y me ven que yo ando allá en un carro con vidrios escuros y con una cerveza amén y al fulanito que yo estaba invitando a la iglesia va a decir para que voy a ir hipócrita para ser igual que tú de mentiroso y por esa razón esa gente cierra su corazón al evangelio eso es lo que está diciendo el versículo muchos van a cerrar su corazón yo vengo de una familia bien loca pero un tonto de mi familiar un bruto un cabezón un bueno para nada digo yo pero al fin lo amo y sigo orando por él digo dos cosas señor manda del cielo fuego y estíngelo amén estoy como aquellos dos discípulos señor tú nomás di que hacemos y oramos y cae el cielo y estingue a todo el señor dijo no menso yo no vengo a perderlas sino ganarlas amén pero a base de su error llegó a la familia y por causa de eso todos mis tíos han cerrado el corazón al evangelio todas mis tías han cerrado el corazón al evangelio toda mi familia ha cerrado el corazón cuando yo llegué a hablarles del señor lo primero que me dijeron para qué a ver como como de tu tío que vino y nos habló de Dios y fumando droga delante de todos para qué ahora no quiere nada con Dios y es triste es doloroso y el señor está diciendo echen una analizada una vista de cómo están llevando su vida espiritual cómo andan ustedes en su corazón esta mañana y si es verdad al presente no andamos bien muchos delante de Dios hermano por eso andamos a analizarnos cada día venir a Dios y le dicen no tú sabes en qué la riego tú sabes en lo que yo batallo tú sabes a tus ojos no hay nada oculto le puedo esconder al pastor hermano chavita le puedo esconder a la joven pero tú sabes cuidado con eso es una llamada de atención brincas esa línea no reaccionas ahorita y eso te va a sacar y ya no vas a poder correr yo digo una cosa ¿sabes por qué la gente se aparta de la iglesia? la gente no se aparta de la iglesia nomás por apartarse la gente se aparta por causa del pecado pecado le saca de la carrera el pecado les deja les quita ya no ya no les permite seguir corriendo número dos correr necesitamos echar un vistazo a nuestra vida cada día ese es tu espejo la palabra es tu espejo amén la palabra es tu martillo la palabra es tu fuego si estás aquí conmigo hermano y ya me pasé cinco minutos déjame termino con esto lamentablemente creyentes se vuelven ásperos ¿estás aquí conmigo? no quieren tirar lo terrenal y en vez de tirar lo terrenal en vez de llevar una vida de bendición llevan una vida terrenal la segunda cosa les está exhortando a que hagan una revisión a sus vidas revisa tu vida en esta mañana no todo está bien en nuestras vidas si estás aquí todavía estás a tiempo y número tres y ya vámonos porque a mí me gusta el versículo 17 obedece a vuestros pastores sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es que pero no quiero hablarte de eso quiero decirte lo siguiente del versículo 18 al 24 porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase que más voy a ir al último versículo 24 a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de quien a ver la tercera cosa aquí hermanos es que les anima a que tengan la correcta motivación si estás aquí número uno a no desfallecer número dos a echar un vistazo a sus vidas y la tercera a que vean la correcta motivación ¿sabes que hermano? te lo digo con todo mi corazón en nuestra iglesia es más no voy tan voy tan lejos déjame te digo una cosa no sé si lo entiendas bien o lo vas a entender mal pero ni mi esposa me anima no me motiva no lo estoy diciendo sarcásticamente te lo estoy diciendo en un amor firmes ¿sabes quién me motiva a seguir adelante? Cristo Jesús si estás aquí conmigo es la realidad te lo voy a decir y muchos van a decir si es la neta pastor muchas veces uno hermano se encuentra en una situación dura y la esposa y la esposa de Job ¿verdad? maldice a tu Dios sin muerte eso no es motivarme eso no es animarme eso no es llevarme a seguir adelante espérate ¿y sabes qué pasa? uno uno bien chiqueado uno quiere llegar a casa y que la esposa mi hijo ya llegaste amor ya está tu comidita tus nopalitos yo sé que el ministerio es duro pero vamos a seguir adelante échale gana no hay comida no hay no hay tengo hambre espérate ahorita voy muchas cosas y uno quiere recibir a papá ay mi amor mi lindo precioso pobrecito mi niño bueno mi amor ya le tengo su comida tranquilo relax y uno cuando recibe esas palabritas si no estuviera Cristo en mi corazón yo te hubiera tantas que hay no sé qué andar pensando ¿ah? ¿ah? como que algunos las están llegando esa es la neta hermano pero mi motivo es Cristo ¿sabes qué hace uno? la agarra rápido eh señor lo bueno que tú eres mi amigo tú sí me comprendes tú sí me entiendes papá en ti me motivo y vas a tu cuarto y empiezas con unas lágrimas de Señor Dios Padre ayúdame a seguir adelante y sales igual hermana revierte la situación tu esposo no te motiva a seguir adelante reñuda pero todos los días yo voy a decir lo mejor para él yo he dado los mejores años de mi vida para ti como me tratas no me amas mi joven no me ama tu papá creo que ya nos vamos a divorciar mira deja de estar de chillona y ponte a buscar a Dios esa es la realidad y les está diciendo tengan la correcta motivación por eso termina y se acercaron al monte santo ahora están en el camino correcto ahora están bajo la mano del Dios verdadero ¿sabes qué me agrada de rap? le dijo aquí estamos bien asustados bien atemorizados y hay un puño de llorones cobardes pero tienen razón porque hemos visto lo que su Dios ha hecho y el Dios que ustedes tienen es el Dios verdadero ese es mi Padre ese es mi Dios ese es mi Salvador ese es mi Cristo ese es el que murió en la cruz por amor a ti a mí así que quita esa cara que tienes en esta manera y alégrate joven en las cosas de Dios amén deja de meter tus cochinos ojos en el Xbox y en el fútbol americano ponte a leer la palabra de Dios amén hermano y ponme esa cara de alegría hermano porque si no se me mete el diablo y quién sabe cómo terminamos sacando demonios aquí en esta mañana amén hermano la correcta motivación es Cristo Jesús amén si no te motivas en las cosas de Dios vas a dejar de correr si estás aquí hermano perdón pastor yo sé que tú me amas yo te amo hermano la semana pasada un pastor viejito como el que está allá atrás murió cuídenlo murió un viejito como él abuelito él se japa de decir que cuando me conoció me caía bien no le caía mal yo digo me caía re bien además de verlo yo dije este güero entró grimo soberbio mentirosos y yo todo eso decía en mi corazón ahora me retrato hermano es un buen compa sabes que de todos los pastores que yo conozco es con el que más hablo por teléfono y a veces no le contesto ven y yo le digo a mi esposa es buen compa la verdad el anciano es buen compa está feo como yo y somos buenas compas cuiden a su pastor cuiden a su pastor esta iglesia la semana pasada se quedó sin el pastor no somos eternos ni tú eres eterno lo que te predica lo que te enseñas por amor termino sabes quien es el que está orando más por ti te lo digo como pastor es tu pastor el que tú todavía no te hagas ido de la iglesia es a base de la oración del siervo de Dios pastor encrenado señor le damos gracias gracias por este breve tiempo gracias señor por tu palabra gracias